Oh Te va a decir parte de los pecados 1791 Empieza la revelación La revolución 1804 Se picaron casi a todos los blancos Y se sacaron fuera de allá La mayoría de esos francés se cogieron para acá Haití se independiza en un continente Donde la mitad Donde todos los negros son esclavizados Pues como el reto del continente Dominado por los europeos Vas a ver Haití Ya está maldito y con miedo Ya esta hilita hay que mantenerla Crearla de una manera que sea totalmente negativa Para que el reto del negro de este continente No lo vea como algo Como la salvación Escolombólico 1915 Entra a Estados Unidos Y le quita toda la tierra a los agricultores Y se le da a la oligarquía 1916 Deja a su gente allá Y entra A República Dominicana Y cuadra la política De cómo República Dominicana Se basa a manejar En contra de Haití Haití República Dominicana Es como un tablero de ajedrez República Dominicana Tiene las piezas blancas Hacen su movimiento primero Y Haití tiene las piezas negras El jugador de ajedrez Estados Unidos Wow Esta pieza se mueve así Esta pieza se mueve así En este momento Al salir a Haití ¿Quiénes pasan por Haití? Papadoc Al salir de Estados Unidos De República Dominicana ¿Quién queda en República Dominicana? El generalísimo Rampe Rampe no No, Trujillo 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 ¿Por qué te deja dicho eso? Y el desgraciado ese Que estaba en Haití ¿Cómo se llamaba? Que era un dictador Papadoc Él tenía otro nombre Después quedó el hijo Baby Doc Que ellos eran ¿Cómo era? Tenía una banda Tom Tomacu Tom Tomacu Sí Duvalier Duvalier Sí Papadoc Un tipo inteligente Sí Un tipo inteligente Pero Ya las manos Estadounidenses Estaban distradas La mano negra Haití es un pueblo Es una isla Que está virgen Y ahí no se ha extraído Absolutamente nada Tiene todos minerales Del mundo Y de todo Encima de eso Domina Parte del canal del viento Entre Haití Y Cuba Y Cuba Cuba está Se ve Se ve Dique De allá De Haití Que el día Que Estados Unidos Pueda dominar Todo eso Entonces va a ejercer Presión Para que su barco En vez de dar la vuelta Por Panamá Puedan cruzar Por el canal del viento Exactamente Por el canal del viento Son políticas Son políticas Que esto Como el yuca No le van a llegar Jamás le van a llegar Pues podemos decir Que Haití tuvo El demonio De Francia El Satanás De España El Lucifer De Estados Unidos El diablo De Baby Duck De Duvalier Y la influencia De aquí Si tú quieres saber Por qué Haití Está como está Ya lo tiene Ya lo tiene Señores Ya te escucharon Hoy en día La República de Haití No produce alma Y Haití Tiene muchísima alma Moderna De Estados Unidos Ya ni lo encontré Antes Ellos tenían Habían recogido Las armas De la Unión Soviética Que la Unión Soviética Había dejado En esos paisitos Cuando Saludos buenas Muchas bendiciones A cada uno De mis guetorianos Buenas tardes Donde tardes Buenas noches Donde de noche Buenos días Donde apenas amanece Gracias siempre A Dios Y a todos los ángeles Por permitirnos Un día más Señores Vamos rumbo Donde nuestro Antropólogo espiritual Ramón Britis Donde vamos a Nutrirnos un poco A conocer Actualizarnos Con el antropólogo Cultural Ramón Britis Dándole la gracia Primeramente A Dios Y a todos los ángeles De luz Por permitir De que Ramón Sea Patrimonio cultural De la Romana Ay que lindo Sonó eso Ya ustedes saben En breve momento Llega Ramón Britis Para educarnos Nutrirnos Con sus conocimientos Ya ustedes saben Vamos allá Rompe Señores Estamos llegando A la casa De Ramón Britis Laureano El antropólogo Cultural De aquí De la Romana Para el Mundo Mírenlo ahí Ustedes saben Que cuando usted Llega aquí Recordándole a ustedes Que Ramón Britis Vive En el kilómetro Cuatro y medio Podemos decir ¿Verdad? Porque O kilómetro cinco De la carretera Romana San Pedro Ya ustedes saben Cuando usted llega Ahí a mano Derecha Si usted viene Si usted viene De San Pedro De Macoría A mano derecha En el kilómetro cinco Usted va a ver La calle Para meterse Donde Ramón Si usted viene De la Romana Usted A mano izquierda Se va a meter Aquí Para usted tener Esta conexión Señores El hombre vive En un Lugar Que le podemos decir La magia verde Señores Los árboles La naturaleza Ven aquí Nada Vamos a tener La oportunidad De comunicarnos Un ratito Con el hombre Vamos allá Ay Rópez Buenas bendiciones Para todos mis Vectorianos del mundo Señores Para mí Hoy es un día De regocijo Porque tengo La oportunidad De que Nuestro antropólogo Cultural Sea parte De la romana Como yo venía diciendo En el camino Y para mí Un patrimonio cultural De la república Dominicana Pero Orgullosamente De aquí del este La romana Señores Ramón Brití Cuénteme Mi hermano Buenos días Cómo se siente Bien Gracias a Dios Es un placer Poder saludar A mi gente Dios mío Cuánto tiempo A tu eso Vectoriano Ay Dios mío Tengo a mitad De buena Por ahí Ay Dios padre Miguel Ángel Welch Saludos Que debemos Felicitarlo Por su revuelta Que más luego Vamos a entrar En materia Pero felicidades Miguel Ángel Dori Dantó Hablando de Dori Yo quiero que Usted Profundice un poco más Y nos cuente Cómo usted y Dori Llegan con penetrarse En esa amistad Tan bonita Que ustedes llevan Oye Yo ni me acuerdo Saludos Dori Mi Dori Yo sé que nos hemos peleado Y Y vuelve juntos Y volvemos juntos Cabe resaltar Algo que la gente de aquí No saben Que Dori Es una de las personas Más preparadas Sí Entre las mujeres Y los hombres Sí En la religión Sí ¿Usted sabía? Sí Nosotros nos sentamos A tirar Y nunca salimos Disgustiendo Porque es que Ande hay un poco De conocimiento No nos neutralizamos Correctamente Mi hermano Se estoró Que le debo Saludos Mi hermano Se estoró Le debo una visita Ah Se estoró Sí Que no crea Que se me ha olvidado Usted se va a tirar Para allá Se estoró Está en ¿Cómo se llama? San Cristóbal San Cristóbal Yo le debo una visita Saludos mi hermano Se estoró Otro caballete Dios mío Que espero Que no sea En fiesta Para que podamos Sentarnos a conversar Amén Amén Hablando de eso También Mondife te manda un mandado Déjame un manifesto Tranquilo Que ahora mismo Habla de ese tipo Ese tipo Cuando vaya a su casa Voy a llevar un batón Para darle por la cabeza Él me dijo a mí Dígale a él Que te entregue el batón Yo no sé qué batón No yo no voy a entregar ese batón Yo sé que yo sé El camino Ay mi madre No en estos días Voy para allá Ramón Vamos en tres materias De una vez Hay un tema Que Aquí en las redes sociales Se está hablando mucho Y es sobre Dan Balá Que muchas personas Creen Que Dan Balá Sincretiza en Santa Marta Pero el tema Va a ser Porque hay muchos Muchos hermanos De la religión Que se montan Con el misterio Supuestamente Y ellos Agarran Y llenan De perfume A la culebra Para mantener la boba ¿Qué usted piensa Sobre eso? ¿Qué te puedo decir? Oye Usualmente No me gusta Irrumpir En lo que otro hace Porque cada cual Encilla su caballo Con la cantidad De frisa Que tiene No puedo Ahondar Mucho Sobre eso Ya que Por lo menos Estamos hablando De Dan Balá No estamos hablando De Dan Balá Estamos hablando De Santa Marta Lo cual Hemos Cataractirizado Como un Loa Que Representa Un anfibio Que es la culebra Pero bien sabemos La mayoría De nosotros Sabemos Que Santa Malta Es Un misterio Que es una sirena Mixta Pez Y mixta Ser humano Santa Malta Ajá Santa Malta Santa Malta Es una sirena Wow Pero te acaba De revelar Un dato Santa Malta Es una sirena Terrible La cual Proviene De una Pertenece cerca De los Nago Pero el nombre La familia Si yo hubiese Sabido Que usted Hubiese tomado Explícitamente El nombre De la aldea De donde Sale el culto De las mamis Las mamis Son las que Tienen el culto A la culebra Pero A donde van A celebrar Su culto Es a la Playa ¿Entiendes? O sea Que el culto Es a la culebra Pero van A la playa Porque la culebra En su simbolismo Es mucho más De ahí Que simplemente Cuando tú Hablas de la culebra Tú vas a necesitar Pasar Por Granbois Por Locó Por Bucán Todo lo que Está parado Que tiene Una Resonancia Parecida Al miembro Del hombre Tiene que ver Con la culebra O cualquier Álbol De pie Pero dicen Que la culebra En su momento Según la metáfora O la historia Que hay Es que Santa Marta Dominó la culebra No era un juguete De la culebra Dicen que Santa Marta La culebra Supuestamente Le iba a hacer daño A una criatura De ella Y ella Dominó la culebra Eso es lo que La metáfora Que hay O es la historia Que nosotros tenemos Pero yo veo Que muchas Muchas personas Muchos hermanos Se montan Y ellos Se enganchan La culebra Que te digo Yo Le digo En mi casa Malda a mi Que no me venga Con eso Una vez Me vino con eso Quería un bicho De eso Yo le dije Mire Yo no brego Con esos bichos Ok No le tengo miedo Pero no brego Con esos bichos Y como Como usted se hace Aquí Aquí no salen A cada rato Ellos salen Pero cuando salen Ya tú sabes Si es culebro O si es misterio Eso yo quería llegar ahí Como usted Puede definir Realmente En un momento Que salga una culebra Porque mucha gente Hay muchos servidores Que llega una culebra Cualquiera a su casa Y dicen Gracias a la misericordia Entienden que El espíritu El espíritu Que llegó a visitarlo A ellos Como usted En el caso suyo Personal Se da cuenta De que realmente Eso es un Amfibio normal Que está ahí Y no un espíritu Dependiendo Por donde pasa Realmente Yo estoy aquí ¿Verdad? Ajá La culebra viene Pa Sube ahí Pasa por ahí Tú te das cuenta Ya que no es Una visita común Y corriente Porque en ningún momento Ella Una culebra Normalmente Va a pasar por ahí Los otros días La hija mía No sé Que estábamos ahí En algo Ella entró adentro Vino una Y le cayó en la cabeza Ella sintió Eso Nomás le di un zumbón Y se mandó para afuera Ajá Pero uno se da cuenta Ya que ese es un punto Pero que Es como yo le estaba diciendo A la doñita Digo Tú tienes que Fijarte Cuando hay un misterio En cabeza Ok Estábamos hablando Los tres ahí Pero tú saliste Y ya de cuando Tú volviste Tú ni te fijaste En la cara de la persona No te diste cuenta Tienes que mirar Tú estás en un patio Y tú te das cuenta Cuando el misterio Está en una persona Su fisonomía cambia Sí Inclusive Cuando una persona Está haciendo Cree que tiene un loja Si tú Te has estado fijando mucho En esa persona Tú te das cuenta Cuando el loja es falso Cuando el loja es real Correcto A mí me engañan mucho Porque yo siempre Yo hasta los lojas De esta fija Yo lo atiendo Pero en serio A usted A usted lo engañan Digo O sea Dentro de su conocimiento Usted sabe que no hay nada Pero lo atiende Exacto Lo atiende Dice Este se está haciendo el montado Pero Vamos a darle Vamos a darle Vamos a atenderlo Mira Y ¿Qué te digo De Santa Marta? Los misterios Tenemos que saber Ajá Que son como los niños En cierto aspecto Como tú lo llevas En tu casa Así se crían Ahora hay algunos Que llegan No Yo como así Y yo Me gusta este color Y quiero que me ponga esto Pero hay algunos Que si tú le diste verde La primera vez Con verde se quedó Con verde se quedó Correcto Si tú le diste La comida a gelbilla Pues así es que tú Se la va a dar Si se la diste Con mucho sazón Así es que se va a dar Eso es así Ah no Que al misterio No se le da Comida con sal En tu casa En tu casa Es verdad Pero en la mía Déjame hacer yo Como yo entiendo En la mía Él va a comer Como yo como Correctamente Con todos los sabores Del mundo Yo le voy a su hinchacar A lo magasar Una sopa Tiene que estar bueno Para que los muchachos Se lamban los dedos Usted lo prepara Como que fuera putero Exacto No es para que yo Estén Y dejándolos Es para que no quede Nada en el caldero Exactamente Entonces Bueno Para cerrar este tema Señores Quiero que los hermanos Espirituales Entiendan también Que cada quien Sirve en su casa Como entiendan Lo importante Es el resultado Lo importante Es el resultado Hermano Que si la persona Le puso una bachata A su lado Bueno pues tiene que bailar Bachata Porque yo no bailo Muchísimo bachata A mí no me gusta Bachata Correctamente Yo tengo un viejo Ahí que cuando estamos En fiestas Después que se terminan Las fiestas Y tú lo ves Tú dices No Esto no es él Póngale palo Él va a bailar palo Póngale bachata Él va a bailar bachata Póngale una salsa Aunque no lo sepa bailar Él va a hacer un movimiento Lo va a bailar Se engancha su batón ahí ¿Por qué? Lo va a hacer Porque el misterio fue un ser humano Que murió y trascendió La Biblia dice Pocos serán los elegidos Wow ¿Y quiénes son los elegidos? En Génesis dice Los hijos de Dios Bajaron y vieron que las mujeres Eran bellas Y estaban teniendo hijos con las mujeres ¿Dónde están esos hijos De esos hijos de Dios? Si usted cree en la Biblia Y cree que eso sucedió ¿Quiénes son los hijos de esas mujeres? Son los espíritus ¿Verdad? Los que nosotros Los que se conectan con el humano Los que dan los mensajeros Son ellos No ha habido Cosa Peor Que le haya sucedido A este mundo Que el ser humano Ha sido El animal más peligroso Que ha caminado La faz de la tierra Wow Ha destruido La tres cuarta parte De los recursos naturales Del mundo Ajá Ha esclavizado Física Y mentalmente A su congénere Sí Y todavía Sigue con el afán De acumular bienes Destruyendo el mundo Sin mirar Ni a izquierda Ni a derecha Aquí en la romana Tuvimos Un síndico Muy famoso Que se Puso A cortar Árboles En los parques En los parques No se corta Un árbol Wow Pero eso Eso fue Eso fue Eso fue peor Que un ciclón Los parques Son los pulmones De los pueblos Los parques Son la producción De oxígeno Que los pueblos tienen O sea Específicamente Los árboles Para que las personas Puedan entender Exacto Hablando en palabra Llana Como usted va a poder Para construir Una vaina de concreto A tirar los palos Este hombre Agarró por ahí Por la concretera Y tumbó Toda la mata Que había por ahí De niño A sembrar una palmita Sin saber De donde viene la palma Wow Agarró ahí En el monumento Allá abajo Tumbó casi Toda la mata Grande Hace lo que Él cree Que es bonito Hasta en el parque Central Yo creo que Se fueron Pares de mata ¿Lo permitieron En el parque Central? Sí Se fueron Como dos Aquí Este otro Aquí en Villahermosa En el parque Tumbó como dos Matas gigantescas Entran ahí A un parquecito Chiquito Que hay aquí En el 6 Lo limpiaron Wow ¿También? Señores Ah Están cambiando El ecosistema Por cemento Mire el parquecito De aquí Delante del hospital Villa Pereira Sí De ahí delante De salud pública No hay una mata Señores No que para que Los delincuentes No sé Señores Póngale un policía No da Póngale un patrullaje Que le dé vuelta Esto es delante De un hospital ¿Dónde no? Pues bien Básicamente hoy Como nos pusimos De acuerdo Para hablar De ese tema De lo que sucedió En San Pedro De Maconís Ajá Lamentablemente No pude obtener El nombre Del coronel Que andaba En su redada Pero este sujeto Entró con sus agentes 007 Con licencia Para matar Al patio De la 30 Pero eso pasó Ahora En el 2023 Oh Ahora en la revuelta Del 2023 De Miguel Ángel Nos dio 20 minutos Para que Desalojáramos El patio Le dijimos Que hay personas Que vinieron De lejos De diferentes pueblos Que van a dormir En el patio Que no Que entren Para adentro Todo el mundo Lo que se van A quedar O sea Él quiere ver El patio limpio Si no lo limpian En 20 minutos Lo va a limpiar A bomba Lágrima Pero señores Que está sucediendo Cuando Una autoridad Penetra Dentro de un festejo De descendencia africana De afro dominicano Y se Comporta Como un animal Salvaje Que pasa Con San Pedro De Macorís Que pasa Con la autoridad Al otro día Sábado en la mañana Ah no Antes de yo irse Largaron Sus gases Que ellos tiran O sea Le tiraron gases Lagrimógenos A ustedes también Bomba No sé si fue bomba Pero yo sé Que era algo picante Y sofocante Que todo el mundo Cogió para adentro Tosiendo Pero Pero ¿Por qué? Nadie Lo insultó Nadie Le dijo nada Pero una pregunta clave Cuando ustedes Van a hacer una actividad De gagá Un festejo Así importante ¿Ustedes solicitan Los permisos? Definitivamente ¿Quiénes son las personas Que dan los permisos? Pues se supone que El ayuntamiento El ayuntamiento Y van a la policía Van a la policía O sea que nosotros aquí No vamos a la policía No Sí Aquí a veces nosotros Vamos a la policía Yo no he ido nunca a la policía Pero la pregunta clave Pero la pregunta clave Es lo siguiente Creo que la defensa civil También da un permiso Allí en San Pedro Yo creo Si todos Esos permisos Correspondientes Están en la mano Del dueño del gagá El dueño del gagá Lo presenta ¿Por qué siempre Las autoridades Llámese la policía Atropella Y principalmente Allí al gagá De la treinta Un gagá emblemático Un gagá Tradicional De mucho respeto ¿Qué es lo que sucede? Haciendo historia En estos últimos años Sí Sí Gracias Gracias A la administración Principalmente Suya Y la de Miguel Ángel De la asociación De gagá Claro Nosotros fuimos Al ministerio de cultura Ganamos un segundo lugar En el carnaval Fuimos a Bánica Oye ¿Y qué es? Pero La pregunta mía También Consiste La asociación De gagá El presidente ¿Cuál es la función De él? ¿No es impedida Que cosas así sucedan? Bueno El presidente De la asociación De dueños de gagá Está supuesto A estar conversando Con todos los dueños De gagá Y participantes Tratar de hacer Un frente en común Para pelear En contra de esos atropellos Para hacernos sentir Algo que todavía Yo no he visto En estos últimos días Yo lamentablemente Aún Ellos no Estén haciendo el trabajo Yo con Oquía a la cabeza No voy a dejar De trabajar Correcto Porque Eso es lo mío O eso es lo de nosotros Eh Quiero que Más luego Usted Especifique bien Qué significa Oquía Porque la gente Oye Escuchan Oquía 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 Pero no saben Realmente Para qué fue creado Y cuál es la función real Ustedes de un grupito Lo saben Pero usted sabe Ya en términos general Muchas personas no saben ¿Qué es Oquía? Oquía Con C Y qué de kilo Eh Las personas Que estuvimos Aquella vez Que en verdad Subimos A esa organización Ajá No sé si tú Conociste A Sí, yo creo Que tú lo conociste A mi cuñado Él tiene dos hijos Con la hermana mía Con Nelly ¿Tú conoces a Nelly? Oh, claro que sí A José A José Uno de los fundadores De Oquía Oh, pero Oquía Entonces tiene muchos años Sí Junto con Este muchacho De San Germán Eh De Terranos Uh, pues estamos hablando De cosas De 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 ¿Cuántos años? Entonces más de 15 años Mucho más de 15 años Porque yo estoy pensando Que Oquía Tiene algunos No Algunos 5 O 3 años Pero estamos hablando De Gloria Ya de De cuando Y 18 Estaba ya Estaba vivo Ah, no, no, no Pero estamos hablando De algo que tiene Un fundamento Esos son los fundadores De Oquía Estábamos hablando Tener un amigo mío Que vive En Miami Ajá Que prácticamente Haitiano Se escribió allá Le llaman Pereira Manuel Pereira Sí Lo cual El cual hizo una tesis Eh Concerniente al Gagá De cómo Eh La Los descendientes De Haitiano Llevaban el Gagá En lugares como República Dominicana Y Cuba Ok Y me trajo la tesis Un material Bellísimo Bonito Bellísimo Pues En ese entonces Nosotros elaboramos El nombre de Oquía Y Oquía quiere decir Organización Cultural Quisqueyana Indígena Africana Wow Que abarca todo Que lo abarque todo Lindo Indígena Abarca todo Lo indígena En cualquier parte Del mundo África África No lo podemos Dejar atrás Exactamente Que la raíz Bueno Es necesario Ahondar un poco En lo que es La concientización Cultural Mira A veces nosotros Recogemos palabras Que no son de nosotros A veces las arreglamos Yo como lector Y escritor Yo encontré Una palabra De un señor Que llaman Bingo No ¿Cómo se llama él? François Bingo No Es antropólogo Periodista Comediante Director De programa Televisivo Es de Camerún Del sur de Camerún Él Yo leí un párrafo De él Y yo Tomé la mitad Y como hacemos Los escritores Arreglamos el reto Para nosotros Correctamente Dice que la historia Es el conocimiento Del pasado Impreso por escritores Las cuales fueron Oralizadas Antes de ser Imprimida Por las escrituras Está demostrado Que sea cual sea El escrito Fue oralizado Antes de ser escrito Antes de escribir Grabar O imprimir Hemos oralizado O sea Que nosotros Conversamos Lo que fue Lo que quiso Celo Lo que será Antes de escribirlo Correctamente Antes de yo Tratar de escribir Sobre el gagá Yo lo conversé Bastante Eso quiere decir Que lo oralicé Antes de escribirlo Pues Cuando hablamos De esta sesión De los atropellos El sábado Por la mañana Se presentó El ejército Un camión Una camioneta Dos camionetas Uno cuantos motores Que no Que Tenían que entrar El gagá Que donde está El permiso Le enseñan El permiso El permiso Era de la semana Pasada Pero está Sellado Nuevamente De que se puede Utilizar Por ello mismo Dios mío Por esto increíble Con un nuevo sello De la policía Encima Él dice Que no Que entre en el gagá Para adentro Que no quiere Ni dejarlo Que cojan La guagua Para irse Fuera de Fuera de San Pedro Y yo todavía No Acierto A pensar Sobre El comportamiento De Esas autoridades Podríamos decir Que se le está tirando Al gagá Pero también Podríamos decir Que se le está tirando A los que son aliados Del gagá Correctamente Para que convencemos Y digamos Que está haciendo La gobernadora O HR Pero nosotros Somos Muchísimas Inteligentes De ahí Y sabemos Que no es culpa De ella Porque ha estado Con nosotros Correctamente O sea Que alguien Opositor Está haciendo La contraria Está haciendo La contraria Todo eso Porque vienen Las elecciones Las elecciones Y hablando De ese mismo tenor Sin salirnos del tema Tú sabes Que a raíz De un video Que tú me enviaste Anoche Se hizo viral En TikTok Y en Instagram Increíblemente Que parezca En Ghetto Gaga No nos apoyan Digo que no nos apoyan En el sentido Que la cosa Si no es controversia Y chime La gente como que No se hace en eco Me he fijado Que en las redes sociales Mías Ahora mismo Yo lo publico En YouTube Se va a viral 200, 300 comentarios En Instagram En TikTok 200, 300 comentarios Pero La pregunta Mía es la siguiente Me gustaría que usted Ya en varios Temas que nosotros Hemos tenido Hemos dicho De donde son Los orígenes Del Gaga ¿Por qué le hago La pregunta? Que quiero que usted Toque un chismá De nuevo Ese tema Porque muchas personas Satanizan El Gaga Dicen Con palabras Efectivas Eso es del diablo El Gaga Es de demonios El señor Reprende el Gaga Aquí en la República Dominicana La República Dominicana Es de Dios Y hay un periodista Que se me olvidó El nombre de él Que trabaja en el Listín diario Que cada vez Que él quiere Coger dos views Él coge tema Del Gaga Cada vez que él Quiere coger dos Tres, cuatro, cinco views Y cinco comentarios En su En su Plataforma digital Él empieza a hablar En mal del Gaga ¿Qué usted tiene Decirnos de eso? Me parece que Los escritores A los escritores Y a los periodistas En general Casi mente Les ha faltado Valor y coraje Wow Aquí en la Romana Él, escúchame Él es apellido Él se llama Jaime El nombre del Jaime El apellido De ese periodista Déjame ver si Igual al tal Perello ese Que no hizo un desastre Cuando Desinfamó el Gaga Diciendo que El Gaga había Quemado una bandera Sí, sí Él se llama Jaime Rincón Se llama El verdugo Que siempre Él es activista social Él dice Aquí en su Instagram Pero todas las veces Que él tiene la oportunidad De comerse El Gaga Él se lo come Bueno Pues al tal Jaime Yo le diría Que necesita leer Un poco más Gaga Es una palabra Que no es Ni siquiera De esta Isla No es de Haití Ni es de esta isla La palabra en sí La hemos buscado La hemos investigado Y no aparece Pero usando el proceso De la etimología Lo único Que hemos encontrado Parecido Que puede ser Una mala interpretación Del hebreo Viene una palabra Que se llama Ruah Que quiere decir Espíritu Y de Dentro de África No me acuerdo De qué grupo étnico Viene la palabra Ruah Que es lo más parecido Y cercano Al Gaga Dentro del panteón Religioso Egipcio Viene la palabra Ra ¿Qué quiere decir El dios universal? Ra Quiere decir El rayo celestial El rayo del sol Y es el dios Universal De esa época Egipcio En inglés Le dicen Rey Pues si ponemos Como se escribe Nosotros En español Lo mencionamos Rara Así mismo Que se escribe En creol Se pronuncia Gaga Pero se escribe Rara Sí Correctamente Entonces Si nos dejamos llevar Por la palabra Del dios egipcio Entonces Estuviéramos mencionando El nombre del dios Dos veces Correctamente Pero si nos llevamos De la palabra Hebrea Ruah También estamos diciendo Espíritu Dos veces Ajá Y si nos llevamos De la palabra Loa Estamos mencionando Espíritu Dos veces Dos veces Él dice El periodista Jaime Rincón Con mucho respeto Él dice Que esto Que el gagá No pertenece A la República Americana Que no es parte De nuestra cultura Que el gagá Es de Haití Que el gagá Lo usan Simplemente Para manifestaciones De protesta En Haití Y un sinnúmero De cosas Que el gagá No es dominicano Habría que preguntarle A él A qué lugar Llegaron Los primeros Negros esclavizados En esta isla Y dónde Explícitamente Está el puerto De desembarco Hay que preguntarle Dónde En qué barrio Nació Duarte Y por qué No se Visualiza Ese pedacito Donde nació Duarte Guau Esto es profundo ¿Por qué No se visualiza Ese pedacito Ahí en el muelle A donde está De aquí De la casa De Colón Para allá abajo Eso está Ravalizado Y abandonado Como yo le llamo El pasillo De la muerte Por donde pasaban Los esclavos Encadenados Amarrados Para llevarlo A la subasta Los esclavos No los seres humanos En sinónimo De esclavos ¿Por qué No se habla De ese pedazo? Todo lo que Se quiere hacer Ahí se boicotea Ahí tienen Gente especial Comprado Para boicotear Cualquier cosa Que se vaya A hacer ahí Y tenemos Que ir ahí Hacer una Hacer una entrevista Hablar de ese pedazo Ahí Y hacer una gira Aunque sea Con dos o tres Guaguas Pasar Rápidamente Por la zona Colonial Y coger Para abajo Si él Habla de Dominicano Y no Y tú Yo creo que Si ahora mismo Lo llamamos Y le preguntamos De donde Se origina La palabra Dominicano No sabría Decir De donde Se origina La palabra Santo Domingo No sabría Decir El hablar De historia No es hablar Caballar Dominicus Simplemente Pertenecía A una secta Religiosa Que pertenecía Al Vaticano Era parte De la Inquisición Que le llamaban Dominicus Canes Los perros De los señores Dominicanos En esa época Donde se hablaba De dominicano No se estaba Hablando del país Se estaba Hablando De la secta Religiosa Los Dominicus Ya este país Se nombra República Dominicana No fue En 1947 1847 Ni 44 Ni 48 Ni nada De eso Fue En 1860 Y pico Ese nombre Sale De los sótanos De la iglesia Católica El profesor Marí Beríñe Que Dios lo tenga En su gloria De San Pedro Macorís Donde han salido Los mejores escritores De nuestra historia Se lavó Y se limpió Donde no le brille el sol Donde no le dé el sol Con la Trinitaria Y toda esa gente Y todo el mundo Se quedó así Con un libro Que tiene Que nada más hizo Mil copias ¿Cómo se llama El título del libro? No recuerdo No recuerdo Lo tengo por ahí El nombre Lo emprendí Por ahí Se quedan con él Tengo que ir Andejeo A buscar una copia Que él tiene Y no se lo emprendí A nadie Después que la coja Entonces Ese tipo Agarró la Trinitaria Y barrió el suelo Con ellos Ni el instituto Duarteano Ni fulanito Ni fulanito Osó Pudo rebatir Decir nada Todo el mundo Se quedó calladito Así Como para que eso Pasara en silencio Pues Hablando de eso Si nosotros Queremos saber Por qué razón Estos atropellos Han llegado hasta ahí Y siguen Primeramente Debemos de Llegar a 1802 Oye bien A donde voy Ahí 1802 La alianza esclavista Dominico Francesa Al llegar La expedición Oye Dominico No estamos hablando De los dominicanos Porque no existía República Dominicana Estamos hablando De los dominicos Si estamos hablando De los dominicos Estamos hablando De la familia Que pertenecían A esa facción De dominicos Que al llegar La expedición Dirigida por El general Leclerc El pacto Contrarrevolucionario Entre colonialistas Franceses Y esclavista Criollo De la parte española Los franceses Al mando Del general Que al Vesú Pudieron derrotar Al general Paolo Vuelchu Hermano De Tuzén Vuelchu Gracias al apoyo Del esclavista Criollo Juan Barón Tu va hoy Y va a la zona Colonial Y Juan Barón Está como un héroe Pero a quien Asesinó Juan Barón Este mismo Coronel De milicia Criollo Encabezó El aplastamiento De la sublevación De esclavos En Camba Arriba Y Camba Abajo En la zona De los ingenios De Nicolás Guridi Y Manuel Pereira En la actual San Cristóbal Wow O sea Que esas opresiones Y esos maltratos Vienen Más allá de ahí Tu tienes que ir A 1812 A 1811 Cuando El brigadier Sánchez Era Quien gobernaba La colonia Cuando muere El brigadier Sánchez Quien le queda Al mando Nada más Y nada menos El hombre De la supuesta Independencia Efímera Núñez De Cáceres Que en 1812 Viene otra Revolución De negros Y la aplastó Tan fuertemente Que cogieron A esos negros A los cabecillas Lo picaron En pedacitos Lo metieron En saco Y lo jalaron En burro Y algunos Lo fryeron En alquitrán Algunos Lo emplumaron Con alquitrán Y a los que no Le dieron De 50 azotes Y de 100 azotes En la picota Y esos son Los cristianos De aquella época Que mataban Y hacían Y que nosotros Vivimos Llegando Núñez De Cáceres Cuando Núñez De Cáceres Intentó Independizar Todavía estaba Fresca Esa matanza Que él había Hecho Nadie Lo apoyó La bandera Colombiana Ondeó Por un tiempecito En nuestra Hasta Sin ni siquiera Colombia Saber de eso Y que venga A decirme A mí Que es mentira Porque tenemos Una gran biblioteca Nacional Ahí Y tenemos Una revita Que le llaman Clio Que te puedo dar El número De la revita La página En qué párrafo Puede ir recogiendo Esos pedacitos Dale un pedacito Si usted recuerda ¿Usted recuerda? O no Para no alargarlo Está bien Cuando Viene Boyer A Boyer Se le entrega La llave En una Almohadilla Dorada Como se hacía En Roma Sí Que le te entregan La ciudad Te está entregando La ciudad Tenga Usted es líder Cuando se le recogió Boyer Fueron los mismos Haitianos Los héroes haitianos Que pelearon En contra de Boyer Estaban en el Panteón dominicano Y pedacitos Poquito a poquito Los fueron retirando Tú no encuentras Un héroe de esos En el panteón De los héroes dominicanos No 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 porque Nada más fueron dominicanos ¿Y qué ellos creen? Que todo el mundo Erruta Y no se acuerda De Pochiel Y de esa gente Oye Vamos a hablar También vamos a hablar De política ¿Verdad? Ajá Claro Claro El tal Julio Pérez Yo no puedo dejar De mencionarlo Julio Pérez Yo en el 2001 Nos hizo un desastre Cuando Piantini Estaba aquí ¿Qué cargo Él tenía en ese tiempo? Julio Pérez Yo era periodista Ah Julio Pérez Yo que trabajaba En la 107 ¿No eres? Sí Sí hombre Este fue Yo no sé Donde está ese lagarto Y fue Y dijo Que habían quemado El gagá Del difunto ¿Fue el de la ceja Que la acusó? No No El gagá de 62 Y un gagá Del difunto Federico Oye eso Cuando Oh Julio Pérez Yo que le de Guaymate Es de Guaymate Esa gente de Guaymate No han servido ninguno Porque el Tony ese No ha servido para nada Tony No Tony es de Higüeral De Bate Higüeral ¿Ah de Higüeral? Sí es Tony con el pueblo De Higüeral Y no habla creol No habla creol El batillero ese No habla Él fue a Haití Llevó Eso fue Y llevó Un intérprete Eso fue increíble Yo digo Pero este tipo ¿Cómo ha nacido Y criado un batillero Y que no habla creol? No lo soporto No, no lo soporto Ay Dios mío Y mira que el hectoriano Presidente Bueno pues Que me vea Que se recuerde Que fui a su canal Una vez Y le dije Ay Que había problemas Con el sistema educativo Y me dijo Que no le veía nada Al sistema educativo Wow Le dije que no había También Después le tiré En Facebook Que ningún síndico Se apiadaba De El mercado De los romanenses Que que tenía el mercado Que él no le veía nada Digo pues pasa por el mercado Un día que haga llovido Para que te des cuenta Sí verdad Que él pertenece Al mercado de aquí Porque ellos cogieron Ese pedazo Como el barrio Le pertenece Al ayuntamiento De La Romana Oye que a mí No me venga Hablar disparate Porque Él con su Su computadorita Frente al canal Le ha hecho creer A los romanenses Que aún sabe lo todo Y ese no sabe Ni pijo Eso me lo como Yo vivo Wow Y ahí Pues entonces El tal Pero yo ese Empezó Y dijo Un reguero De disparate Que en La Romana En la cercanía En Igual Habían incendiado Una bandera dominicana Esta información Desencadenó Una serie de declaraciones Artículos Intervenciones radiales Y televisivas Que en Boca Chica Hubo agresiones El destacamento Policial De La Romana Envió por separado 12 pedientes A la fiscalía Uno con 28 Otro con 79 Para un total De 107 personas Sometidas a la misma La cual le fueron Acusadas De violar La ley 494 Del 22 de abril De 1933 Sobre el ultraje De la bandera Los artículos 50 y 56 De la ley 36 Y los artículos 265 266 Del Código Penal Dominicano Wow Todas esas acusaciones Siendo embuste Porque se encontraron Las dos banderas Intactas En el destacamento De una investigación Que hizo Nuestra felicida Sonia Pierre Con abogado Y todas esas cosas Y se Entonces Como decían Los viejos de antes Hermanos y hermanas Nosotros no podemos Dejar que estos políticos Hagan lo que le dé Su voluntad De los ciento O doscientos Y tanto De Políticos Que hay Nosotros no tenemos Uno que hable Por nosotros No tenemos Fíjense a ver Yo le voy a decir Una cosa Esto lo puse yo aquí Las demandas Del pueblo Deberían saber Cuáles son los problemas Que afectan La población A ver si un político Le ha hablado de eso No saben Ni le interesa ¿Cómo podemos Poner en marcha El plan Que nos Pongan el camino Hacia la erradicación De la hambruna Que se avecina En este país ¿Cuáles son las vías Para bajar Las canastas básicas De los alimentos? A ver si un político Ha mencionado esto Protección En contra De los altos precios De las rentas Que están En total Descontrol Tienen que Darles tres meses De entrada A cualquiera Que te va a alquilar Una casa Aunque tiraron Una ley Que no debían Obligatoriamente Tienen que dársela Si no No le alquilan La casa Y más luego También Tocar el tema De que Hay una ley Ahora Que Si un ilegal Haitiano Porque eso Fue a los haitianos Nada más Usted no tiene derecho A alquilarle Un espacio A un haitiano Si está en legal ¿Y a los chinos? Los italianos Los venezolanos Eso no Eso no entra No, no Porque la foto Hasta cuando lo subieron Eran con nacional haitiano Los arreglos De la carretera Que llevan A la recolección De nuestros alimentos Que eso es parte De bajar la canasta A los rublos Cuando llegan Al mercado Pero no La carretera Siguen iguales Donde se desbaratan Los camiones De los choferes Hay que tener Un control En la agricultura De alteración Genética Ya que es necesario Velar Por la protección De la salud De nuestra población Es decir Que en Haití Llegaron y sacaron El arroz De la isla Y sometieron El arroz Estadounidense El americano Ahora el haitiano Se está muriendo De la hambre Yo creo que eso fue Bill Clinton En la vaina De él no fue Y eso están haciendo Aquí El arroz De aquí También Están haciendo Eso El arroz De Haití Le daba 20 patas El arroz De aquí Ya no Pues bien Es un pedacito Que hay aquí Mira Han pasado Alrededor De 150 250 años Desde que la cadena De la esclavitud física Ha sido rota En nuestra larga Y tortuosa lucha El hombre El hombre europeo Ha tratado De arrebatarnos Todo lo que hemos Poseído de valor Nuestra tierra Nuestro conocimiento Nuestra riqueza Nuestra creencia Nuestras mujeres Nuestros hijos Y han trabajado Arduamente Para tomar nuestra mente Introduciendo Procesos De continua Despersonalización Degradación Hasta el punto De querer convertirnos En algo más Que bestia Aunque De alguna forma Dentro De algunas De algunos parámetros Se han salido Con las suyas Con una mayoría De nosotros Nosotros Los negros Perdimos Nuestra identidad En el proceso Del rasgamiento De nuestras pieles En el abonar De la tierra Con nuestra sangre Y en mejorar Los campos De agricultura Con nuestras lágrimas A través Del largo camino De la irrompible Opresión Que nos ahoga Y nos embrutece Pero Como algunos Pero Algunos somos Como el ave Venus Wow Resurgiremos De las cenizas Ahora pregúntame ¿Cuál es el ave Venus? ¿Cuál es el ave Venus? Es el ave Que los griegos Nombraron Como el ave Fénix Es el ave Es el ave Es egipcia Que se dice Que de una pira De canela Perdimos nuestra identidad Las cenizas Volvían a salir Y yo le conmino A mi gente Hermanas y hermanos Que en estas elecciones Necesitamos Dejarnos sentir Si Lo vamos a hacer Independientemente Los cabecillas Ne debemos ponernos De acuerdo ¿Quién? ¿Por quién es Que vamos a votar? Porque debemos dejar Sentir la fuerza Que somos Nosotros somos más Los cristianos Son políticos Todos Todos los sacerdotes Son políticos Y no salen A la calle Eso es real Nosotros salimos A la calle Y no somos políticos Y no somos políticos Y no Y que lo más importante A la hora De los políticos Hacer bulla Hacer campaña Nos llaman Nos convocan Vengan Mis hermanos Que lo necesito Y dicen claramente Que no lleven Los bambú Pero que si llevemos Los pistones Los pistones Las cornetas Para hacer Para pa pa Para pa pa Y los Y los redoblantes Y los redoblantes Son los instrumentos Del gagá Pero yéndome directamente Me gustaría que usted Combine O invite A cada líder De los municipios De las provincias De los batalles Que porten Una cédula De la cédula Dominicana A que se Interesen Y sean parte De la política Dominicana Que haya Un líder Un regidor Ustedes imagina Miguel Ángel Alcalde A mi lo que Me falta Es coger un palo Y caerle a Pablo Y llevarlo Y llevarlo a la mala Miguel Ángel Por Dios Porque eso se lo dije Desde hace varios años Atrás Miguel Necesita prepararte Para que te tire A la regidoría Que yo sé Que te la van a dar No eso es él Porque lo vamos a apoyar Por todos los lados Entonces ha quedado Dormiendo Yo voy a ver Cuando vas a despertar Si necesitamos Señores Unir fuerza Montifé La gente De allá De Bleu Sentilí Elvin De allá Dentro Del lado De Higüey La gente De Canotillo Que no crea Que porque no ha ido Por allá Yo lo he olvidado Y siendo personas Que son dueños De Gaga Y seguidores De Gaga Tienen la potestad Para Inclusive La bruja esa Es mi amiga Yo sé que usted Tiene una bolida Pero Es mi amiga Inclusive ella Tiene 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 la capacidad Tiene la capacidad Y la fuerza Porque Ahí Como regidor En Riguero De Comeyuca Y lo que no sabe Podría entonces Sugerirle Y pedir opinión A otra persona Correctamente Correctamente Pero queremos Hacer la cosa Por nosotros mismos No queremos Abordar a la persona Que puede Ayudarnos Necesitamos Recoger No sé si te has fijado Que nosotros Íbamos En viento En popa Cuando Miguel Y yo Llevábamos Este asunto Sí Que más luego Con mucho detalle Escúseme que Que saltemos del tema Pero fue usted Me gustaría Que usted explique Cómo usted llegó A la presidencia De la Azogaga ¿Cómo se llama? Azodoga Azodoga ¿Y qué funcione Ustedes ejercían? Bueno ¿Cómo se formó también? Azodoga Yo nunca llegué A ser presidente De Azodoga Yo Era el coordinador De los dueños De Gagá A nivel nacional ¿O era o no? Usted Todavía estoy Coordinando A los dueños De Gagá Espere Espere Pero Y el El coordinador ¿Qué es lo que Este muchacho Lo podemos mencionar ¿Verdad? Franklin es el Presidente Azodoga ¿Usted nunca llegó Tuvo ese cargo? No ¿Y quién era el Presidente Anto Couté? Yo era que ejercía Si tú podías Llamar a alguien Presidente Podías llamarme A mí Pero no se había Tomado la decisión De elegir Un presidente ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Que a la hora De elegir No lo eligieron Usted Yo sabía Yo decliné Antes que Entrara la elección No quería Seguir con la discusión Y el plito Entre mi Misma persona Ajá Yo estoy tratando De ayudar a mi gente No Yo no estoy tratando De pelear con mi gente Sí Entonces yo veo El tirijala Yo lo que hago Que me lavo la mano Y he hecho Pilato en ese momento Y he hecho Para atrás Dos pasos Pero Me gustaría Que usted ¿Cuántos años Usted duró? Vamos a decir La presidencia Porque No había Un Un presidente Pero usted Hacía Ejercía La función ¿Qué ustedes Llegaron a lograr? Yo vi que Ustedes hicieron Mira Nosotros Debemos darle la gracia A Geo Ripley Salud Geo Ripley Que fue quien Hizo el contacto Entre Miguel Y Ramón Britis Laureano Al momento De conocernos De una vez Simolida Si algo sucede Mañana O ahorita En la tarde Entre Miguel Y yo Es algo Que sucedió Ahora Pero hasta hoy En día Yo lo tengo Como un amigo Guau ¿Entiendes? Él me dio Me hizo saber Desde cuando Conocimos Que podía confiar En él Es un brazo Ese hombre Ese hombre Las cosas Que él hizo Terminando De conocerme Me dio a entender Que yo Necesitaba Agarrarme De esa persona Para poder luchar No he sido Yo le dije Claramente No me importa Donde el pleito Se eche Yo lo que quiero Que se eche Correctamente Yo en la romana No tengo Vaqueo Y aquí Yo veo Que aquí hay vaqueo Pues vamos A echar el pleito Aquí Y todo Lo que se hacía Se hacía Allá Porque si yo le decía Si le digo a Miguel Tenemos una reunión Viene fulano De tal Y él llenaba El patio Sin necesidad De que entrara Otro grupo De fuera De gente Con la gente De él No el hombre Un líder Él es líder Entiende Yo siempre le he dicho A Miguel Tú tienes Un gagá Yo hago Un gagá Son dos cosas Muy diferentes Cuando usted Tiene su gente Su jerarquía Que usted lo puede llamar Usted tiene un gagá Si correctamente Yo no Yo hago Un gagá Usted hace gagá Si Todavía yo no tengo Un gagá Místicamente Sí lo tengo Porque al llegar El momento Yo busco a su gente Y empalman su cosa Y empalman su cosa Sí No paso trabajo Pero Cuando nos conocemos Nosotros logramos Llevar el gagá Al ministerio de cultura A la tira del libro De Celsa Albert Y lo vi también allá Lejísimo Por Bánica Fuimos a Bánica Ustedes fueron a Bánica Fuimos al carnaval Y logramos Segundo lugar ¿Cómo se dan Todas esas conexiones? Oye Ya Desde que se conocen Tenemos a un Geo Ripley Que está cerca De la ministra De cultura Para que la gente Exactamente La ministra de cultura Lamentablemente Pudimos agarrar A Sonia Germán Fuera de base Sí Porque no era Que ella quería Pero estaba Fuera de base Estaba fuera de base No le quedó Nada más Se vio obligada Obligada Porque después se enfrió Sí Bien Y hubo un viaje Que no se dio Como patrimonio cultural Ya el perico La bachata Pero el gaga Todavía no Los congos de Villameya Y el gaga Es mucho más conocido Diez veces más que los congos A nivel nacional Pero el congo de Villameya Está reconocido Pero el gaga Es más conocido Que los congos Y cuál es Esa beta Que ellos tienen Que todavía no han reconocido El gaga Como patrimonio Cultural De la República Dominicana O sea Pero el patrimonio cultural Porque está en los libros De Está en los libros De los dominicanos Es patrimonio Irreconocible Wow Política Prejuicios Yo creo que Esta Este gobierno Es uno de los gobiernos Que yo más detesto Wow Cuando un gobierno Deja Que un grupo Como la supuesta Antigua Orden Ande Haciendo de la suya Difamando Prácticamente Y haciendo de la suya Y no Le ponga Alto Para mí Este gobierno Simplemente Es un gobierno De oligarquía Temáticamente De gente racista Llena de prejuicio Y enfermo Mentalmente Porque la persona Racista Tiene problemas Psíquicamente Cuando usted necesita Pisotear a uno Para usted sentirse mejor La historia De Haití Aquí en este país No se conoce Está mal contada La historia De Haití Es una historia Que cuando Los héroes De la gesta haitiana Los muchachos En la escuela No la conocen Exacto Y yo leí un libro Que decía Que muchas veces La historia El equipo ganador Lo cuenta Como él quiere El que cuenta La historia De república Dominicana Sin mencionar La historia De Haití Tiene que hablar En buste Obligatoriamente El que cuenta La historia De Haití Sin mencionar La república Dominicana Tiene que hablar En buste Obligatoriamente Han sido dos países Que en esa época Se daban de la mano Cuando había un problema De aquel lado Aquí se le brindaba ayuda Cuando había un problema De aquí Todavía en 1965 Aquí estaba el haitiano Hombro con hombro Tirando tiro A esos blanquitos Que vinieron Se fue la última Avanzadilla Pero somos muy pocos Los que hablamos de eso Son muy pocos Los dominicanos Que tienen pantaloncillos Que hablan de eso Que tocan el tema Que tocan el tema Y lo tocan Y hablan por su nombre Fulanito y fulanito Y fulanito Que desarmaba Ametralladores Y armaba Que eran buenos en eso Pues El sistema educativo Nos ha hecho Daño a todo No simplemente A nivel nacional A nivel internacional Donde la historia Del negro Ha sido relegada A los últimos De los escalones Premeditadamente Cuando usted habla De antropología Usted no habla De África Ni habla De que Quienes han hecho Los mejores aportes En el aspecto Antropológico Han sido africanos Han sido africanos Antropólogo Africano Usted no habla Mira ahora Como la falsa propaganda Está atacando A Bukele Si lo están atacando Que él es Que él es dictador Que él está haciendo La cosa mala Que él es esto Que es lo otro Que es una dictadura Que él está haciendo O sea Los delincuentes Que estaban matando Violando Haciendo todo Lo que ellos querían Hay unos derechos humanos Que uno debe hablar De esos temas Que aquí también En la romana Y en el país Hay estos derechos humanos Que salen a defender A los delincuentes Que algo como Increíble Así Está Este país Mi hermano Mira Yo Nosotros tocamos Varios temitas Pero básicamente El día de hoy Yo quería era Hacer Esa aclaración Sobre ese atropello Que se hizo En San Pedro De Macorino Y siempre le vivo Diciendo A nuestra gente Que debemos Aunar esfuerzo Debemos Hacer algo Y es ahora Para las elecciones Que van a ser Sindicales Necesitamos Elegir Al síndico A quien Le vamos A dar nuestro voto Es indiscutible Al diputado Que vayamos A poner ahí Nosotros tenemos Que saber Quien es Correctamente Tiene que ser Uno de nosotros Tiene que ser Uno de nosotros Que no me venga a mí Cuando llegue a las elecciones A venderme platanito A 10 pesos Y a 5 pesos Y a dano 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 Que ahí en la calle Tengo yo como 5 o 6 Matas de plátano Porque yo quiero comer plátano Y espero que Que me tire un racino Entonces yo no le doy a nadie 25 ni 30 pesos Por un plátano Pues En ese sentido Hay algunos Aspirantes A síndico Ahí está Fer Limón La que vuelve Que convirtió La sindicatura En una iglesia Y no nos daba paso A nosotros Exactamente El caballero ese Que está aquí Tiene Una iglesia Él es cristiano ahora Pero lo que yo digo Es porque Cuando le lesionen Están en los votos Ellos vienen A los patios espirituales Vienen A Invitan a los gagá Entonces Después que están En la silla Ellos son cristianos Que la ciudad Es de Dios Que aquí no se puede Toca el gagá Pero o sea A la hora de los votos Ellos son cristianos Y vuelvo a repetirlo Ellos no tienen la culpa Nosotros necesitamos Unar esfuerzo Y hacer un frente En común Y saber por quién Vamos a votar Y que seamos Una fuerza Equitativa Que pueda ser La que diga Este se sienta O este no se sienta Yo creo que En San Pedro Macorí Miguel tiene Arratre suficiente Para decidir Quién va a ser Síndico Claro que sí Aquí Todavía estoy Por verlo Aquí hay personas Que tienen La capacidad Pero el problema Es que no somos A donde radica El problema Es que no somos unidos Por ejemplo Usted convoca Ahora mismo Va a venir Margarita Saludo Margarita De la calle 13 Gracias Va a venir Giovanni Si acaso Y después Todo el mundo Se queda Que si no Que si no No puedo ir Porque tengo Un compromiso Eso no es relevante Ahora mismo Aquí En la Romana Una de las personas Que yo me cuento Es Sentilín Saludo a mi hermano Sentilín Yo espero Que cuando nosotros Vagamos a hacer Nuestro Frente Él no se me quede atrás No se quede atrás También espero Que José De La Lechosa No se quede atrás De Villacaoba José Villacaoba Sí Saludo a mi hermano José Es un tipo cumplidor Solamente hay que Convolcarlo ¿Entiendes? Porque ahora mismo Nosotros Necesitamos Estar Unidos Lamentablemente Yo tengo un chat En el chat De Oquía Los otros días Lo digo públicamente Por aquí Tuve que sacar A dos dueños De Ongo de Gaga Del chat ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero siempre tiene Cada vez que se montan Es con un bochinche Anda De año Señores No Llamé la atención Muchísima A ver señores Vamos a dejar eso Ustedes son Ustedes tiene algo Con fulanito Llámelo personal No me coge el chat Para estar con ese Porque tengo gente Que han entrado al chat Que se salieron Por esos bochinches Y volvieron Entonces volvieron Los bochinches Y yo no voy a dejar Que se me vayan Pero eso es Quiquillita Entre Doña y Gaga Si Bueno Digo no Déjenme eso No saqué Pero yo digo Todo el mundo Tiene problemas Con todo el mundo Y cuando se encuentran En un lugar Todo el mundo Está normal No se enfrentan Ni nada Y todo el mundo Sabe donde vive Todo el mundo Y tienen los teléfonos En el chat Usted ya está Y tiene acceso A todos los teléfonos Llámelo personalmente No Es donde hay un grupito Es donde hay un grupito Eso es lo que usted quiere Arme su chat Para que Siga los bochinches No me gusta hacer eso Usted lo sacó Si tuve que sacarlo Wow Y son dos gente Que ya a Miguel Ángel Le había dado un jabón Bien dado en el otro chat Ah pero que ya Son reincidentes Son reincidentes Miguel Ángel lo agarró Y le hizo así Lo viró boca arriba Le dejaran La comadreo Y la comadre Igual que un tal Cachimén San Pedro de Macorís Eso Eso nada más Tiene tamaño Lo relaje Sí Él nada más Tiene tamaño Eso fue uno De los contrarios Más grandes Que yo tuve Contrario Pero ¿Por qué? Desde que ese hombre Llegó a la primera reunión Allá en la capital Estuvo queriendo Hablar con Geo Ripley Y Geo Ripley Le dijo Háblese con un british Dos veces Pero que él quería Que él le insistió Tanto por pasar Arriba Pasar por adelante Buscando la atención Hablando de Geo Sin salirnos del tema Se dijo muchas cosas Se dijo que ustedes Estaban cobrando un cheque Y por eso Mucha gente Trajo la controversia Y todo el mundo Quería Un pedacito del pastel ¿Le llegaron a pagar A ustedes algo? Bueno si le llegan a pagar A Miguel Yo creo que a mí Yo era el que Me duraba adelante Yo no sé si Le llegan a pagar a Miguel No tienen un cheque Cuando hicimos Fuimos al carnaval En chequecito Yo creo que yo conseguí Un minutito Corto Pero yo le dejé La presidencia Para que cobraran Ese cheque Ahora el cheque No aparece No tiene que aparecer Ok Porque En esa reunión Yo le dije A Roldán Mármol Delante de todo el mundo Dime Dime Roldán Si en cultura Dan dinero Nada más se rió No quiso ni contestar Dime Que tú sabes de cultura Si cultura da dinero No quiso ni contestar Pero ahora Yo estoy seguro Que su chequecito Le llegará Ahora Pero si no le llegaba A usted Ni a Miguel Ángel ¿Cómo va a llegar? Bueno el que me llegaba A mí No le llegaba Yo si estaba loco Yo si estaba loco Porque me dieran Una botellita en cultura Pero nunca llegó No llegó Pero el que le llegaba Si le va a llegar Yo estaba haciendo Mi gestión Yo estaba haciendo Mi diligencia Yo le decía Jejo jejo Yo necesito De que sea para pasar Si Vamos a ver todavía Yo no tengo entrada Por ahí No tenía todavía Entrada Wow Pero yo estaba Haciendo mi gestión La gente de la botella En cultura Nosotros la conocemos No tiene nada que ver Aquí Con 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 Gagá Si pero nosotros La conocemos Ok Hay una persona Que es de los Gagá Que cobra su cosita Si Que ha salido Gagá Era Gagá Y vega con cosas de Gagá En la capital Y cosas que tienen Sus botellitas Ah ya Yo se quien es Entonces ya Por eso Yo quedo en la capital Y anteriormente Hace como 5 o 3 minutos Lo mencionamos Esta bien No Ese no No es ese Otro Otros más Yo no sabía Pero Es que tiene su botellita que se la goce Que se la goce Si yo consigo la mía yo me la gané Pues yo no he hecho suficiente Para que me la den Correctamente Pero no Ellos van a cobrar ahora Nada Básicamente Voy a decir algo Y es sobre Esa revuelta De tres días Yo Respeto a todo el que puede hacer Una revuelta de tres días El que puede vestir un gagá por tres días Nuevamente Pero yo se lo digo a cualquier misterio En mi casa No me venga con eso De vestir gente por tres días O sea Pero como así O sea que si tú tienes una revuelta Tú no aceptas que te evitan las personas Bueno yo no Pero por qué No Las revueltas que yo conocí Las que yo conocí Eran de un día Empezaba a las dos de la tarde Y se terminaba a las una Y la madrugada A las dos Esa fue la revuelta que yo conocí ¿Y qué entiende Que tiene a ver ahora Que hacen revueltas de tres Cuatro días Yo no entiendo eso Yo quisiera Una explicación La gente que la hace Quisiera empaparme Que exactamente Cuál es el simbolismo O qué es lo que hay Con El sistema que nosotros Llevamos Porque yo no entiendo El salir lejos Nuevamente Usted puede salir A una revuelta De tres días Lejísimos Pero si hay una convocatoria Usted no puede conseguir Para alquilar Una guagua Y venir a una convocatoria Que tiene que ver Con la defensa De nuestras creencias Culturales Ahí Sin embargo Uno lo invita Y dicen Que no gastan un chela En eso Y cuando llega La piña caliente Ah Que fulano Que por aquí Que si el permiso Que si esto Oh ¿Así es? No Le digo ahora De antemano Para despedirme Nosotros Para el 2028 Nos vamos con RD positivo RD positivo Esa es la vuelta Señor Nosotros nos vamos A dar a conocer Con RD positivo Ahora Y Necesitamos gente De nosotros Gente de nosotros Que deje Que pueda trabajar Con los cristianos Y pueda trabajar Con nosotros Porque el cristiano Cuando va Ellos tienen su asociación Cuando va al supermercado Le cobran Los mismos Y tebis Que nos cobran A nosotros Yo no veo Que a ellos No le cobran Y a nosotros Si El pobre cristiano Que rompe Concreto Es igual Que nosotros Que rompemos Concreto Eso es real O sea Que somos negros Todos Y somos pobres Todos Eso es correcto El cristiano Ni siquiera Está unido Uno con otro Simplemente Que Ahora mismo Los cristianos Están El sistema Lo tiene comprado Están En las redes sociales Tú lo ves Matándose Uno con otro La cristianidad Es algo Que le pertenece Al estado Desde su inicio Desde 1300 Que Constantino Reclamó La cristianidad Como religión Del estado Si Pertenece al estado Si meto Del sueño De la mamá Que salió La virbia La cruz En el puente Milvio Que fue Vio una bandera Blanca Con una cruz Ahí fue Que vio una bandera Blanca Una revelación Con una bandera Blanca La batalla Del puente Milvio Que todavía Me ha recuerdo Siglo 12 Siglo 13 Ya desde ahí Ya Bueno fue ahí Que dejaron de perseguir A los cristianos Exactamente Si A que no crean Que nosotros Todos los dueños De gana Somos unos Con melluca Después 1390 y pico Siglo 13 Viene Teodosio Y definitivamente Es la religión Y empieza a perseguir A todo el mundo A todo el mundo De nuevo para atrás Usted no sabe Que es lo que quiere Decir un ateo Ateo eran los cristianos Los primeros cristianos Eran los ateos En el imperio romano Usted no sabe Que es lo que quiere decir Diablo Viene de la palabra Yobolo Es una palabra griega Que quiere decir Una persona embustero Malicioso Bocapleito Si usted no sabe Que quiere decir La palabra lucifer Vuelvo y se la digo Es el lucero De la mañana A la estrella Más brillante Por la cual Se guiaban Los egipcios Para prevenir Que la inundación Del río Nilo Pudiera afectar A los cultivos Por esa estrella Ya ellos sabían Si usted no sabe Que es lo que quiere decir La palabra Para Satanás Es un hombre cualquiera El primer hijo de Dios Porque Es el primogénito En esa época Cuando usted llamaba A sus hijos Al primero que usted Le preguntaba Era su primogénito Si Que estaban haciendo Exactamente Y estaban los hijos de Dios Dándole la vuelta al mundo Cuando llegaron Dios los llamó Y llamó a Satanás Que estaban haciendo Estábamos por ahí Porque va a llamar a Satanás Si no es hijo de él Exactamente Y lo muy importante Se dice que Las primeras generaciones De hijos Fueron Caín y Abel Pero y como La misma habilidad dice En otro versículo Dice que Cuando Caín mata a Abel Se va Del huerto Y cuando él regresa Viene con hijos Y hija procreada Entonces ¿Cómo se dio eso? ¿Con quién fue Que él se acotó? La historia de Caín y Abel Hermano Es la historia de Zed Y de Horus En Egipto Es la historia de Zed Cuando Zed Le corta el miembro A Osir Y lo tira para el río Y después vuelve Es esa historia Ellos volvían Y la remontaban Y la remontaban Con otro nombre Con otro nombre Dese cuenta Que el Antiguo Testamento Es nuestra historia Nuestra historia Rearreglada Los sacrificios De vaca De res Y de todo Y hasta de seres humanos Los seres humanos Son los sacrificios Que se hacían en Grecia Anteriormente Los sacrificios De res Son los sacrificios Que salían De Egipto De Etiopía Matarás Una vaca roja Y regalará La sangre Alrededor del altar Para santificar A un sacerdote Le untará Un chin de sangre En el lóbulo De la oreja izquierda Ellos Los pastores No hablan De esos pedacitos Me harás Un altar De piedra De tierra Y le pondrá Cuatro cuernos Y le untará Un chin de sangre Cada cuerno Los colores Que usará Usará el azul El rojo Y el amarillo No hablan Ahí no hablan De blanco Son los colores Del sol Y del cielo Cuando usted Habla de Granboa Es el árbol Que está en el medio En el centro Del paraíso Wow Usted puede conectar Ese árbol Que sea con Con Granboa O con Locó Estamos hablando Del árbol Donde descendió Supuestamente La culebra Ajá El que está En el centro Del paraíso Sí ¿Cuál es el paraíso? Metafóricamente El paraíso Es la vulva De la mujer Hermano Granboa Es el árbol Del hombre El pene Se dice En otro lugar Donde la culebra Baja al estanque Y deposita El huevo En el estanque Está hablando Claro ahí Donde De ahí Es que Nace La otra La criatura Entonces ¿Qué es lo que Baja al estanque De la mujer? ¿Y qué deposita? El semen El hombre Y de ahí ¿Qué sucede? La criatura Hablando De ese mismo tema Usted sabe Que ya Muchas personas Se sienten Un poco Receptivas De ir A cierta iglesia Porque Se sigue Predicando La Biblia Antigua Por ejemplo Yo En mi conocimiento Tal vez yo Estoy equivocado Pero yo pienso Que Los tiempos De Abraham Los tiempos De Moisés Los tiempos De David Pasaron Estamos viviendo Otros tiempos Y Cuando usted va A la iglesia Ellos siguen Predicando En contra de Santa Malta De Anaís A Metresilí Que esos son El diablo Que esos son El demonio Arrepiéntete Anaís Que tú tienes Santa Malta Que tú tienes Que se yo qué Y donde Fácilmente Cierto presidente De algunos países Del mundo Son los demonios De ese país A veces Un mal mandato Termina Acabando Con 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 lo que se llama El país Con el pueblo Por ejemplo Yo estuve debatiendo En una entrevista Que le hice anteriormente A un pastor De aquí de la Romana Saludo a mi hermano ¿Cómo que se llama? Mi hermano y mi amigo CCD El profeta CCD ¿Cómo Eh ¿Cómo se llama CCD? Wow mi hermano Tanto que hablamos Por WhatsApp Y se me olvidó el nombre Discúlpame Eh Yo le hice una entrevista A CCD Y él dijo Que Haití Estaba maldito Por los espíritus Por los demonios Por Santa Marta Esili Dantó Esili Jehuj Y el pacto demoníaco Que supuestamente Hizo Eh ¿Cómo se llama? Gutman Gutmano Él dice que por eso Que Haití está maldito Y Haití no ha podido Eh Ser gente Entonces yo le dije Es hermanito Pero Haití está así Por el demonio Que tú estás llamando Que se llama Francia Que luego que Haití Luchó por su independencia También tuvo que pagar La independencia Con trabajo y dinero Oye Da pena Cuando una persona No tiene conocimiento De historia Y se pone a hablar Sobre Haití El pecado de Haití Voy a decirlo ahora En cámara El pecado de Haití Parte de los pecados De Haití El pastor Alexis Jambiel Bendición hermano Parte de los pecados 1800 ¿Usted va a decir Parte de los pecados De los pecados de Haití Ajá 1791 Gutmano Empieza la revelación La revolución La revolución 1804 Se picaron casi A todos los blancos Y se sacaron Fuera De allá La mayoría De esos franceses Cogieron para acá Haití Se independiza En un continente Donde la mitad Donde todos los negros Son esclavizados Pues como el reto Del continente Dominado por los europeos Vas a ver a Haití Ya está maldito Y con miedo Ya Esta islita Hay que mantenerla Crearla de una manera Que sea totalmente Negativa Para que esto El reto de negro De este continente No lo vea Como algo Simbólico 1915 Entra a Estados Unidos Y le quita Toda la tierra A los agricultores Y se la da A la oligarquía 1916 Deja a su gente Allá Y entra A República Dominicana Y cuadra La política De cómo República Dominicana Se basa a manejar En contra de Haití Haití República Dominicana Es como un Tablero de ajedrez República Dominicana Tiene las piezas blancas Hacen su movimiento Primero Y Haití tiene las piezas negras El jugador de ajedrez Estados Unidos Wow Esta pieza se mueve así Y esta pieza se mueve así En este momento Al salir a Haití ¿Quiénes pasan por Haití? Papadoc Al salir de Estados Unidos Al salir de Estados Unidos De República Dominicana ¿Quién queda en República Dominicana? El generalísimo Ramfi Trujillo Ramfi no No Trujillo 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 ¿Por qué te deja dicho eso? Y el desgraciado ese Que estaba en Haití ¿Cómo se llamaba? Que era un dictador Papadoc Él tenía otro nombre Después quedó el hijo Baby Doc Que ellos eran ¿Cómo era? Tenía una banda Tontó Macú Tontó Macú Sí Duvalier Duvalier Sí Papadoc Un tipo inteligente Sí Un tipo inteligente Pero Ya las manos Estadounidenses Estaban destraz La mano negra Haití es un pueblo Es una isla Que está virgen De ahí no se ha extraído Absolutamente nada Tiene todos los minerales Del mundo Y de todo Encima de eso Domina Parte del canal del viento Entre Haití Y Cuba Y Cuba Si Cuba está Se ve Se ve Dique de allá De Haití Que el día que Estados Unidos Pueda dominar todo eso Entonces va a ejercer presión Para que su barco En vez de dar la vuelta Por Panamá Puedan cruzar Por el canal del viento Exactamente Por el canal del viento Son políticas Que esto Como el yuca No le van a llegar Jamás le van a llegar Pues Podemos decir que Haití tuvo El demonio De Francia El sataná De España El Lucifer De Estados Unidos El diablo De Baby Duck De Duvalier Y la influencia De aquí Si tú quieres saber Por qué Haití Está como está Ya lo tiene Ya lo tiene Señores Ya te escucharon Hoy en día La república De Haití No produce alma Y Haití Tiene muchísima alma Moderna De Estados Unidos Ya Ni lo enconden Ni antes Ellos tenían Habían recogido Las armas De la Unión Soviética Que la Unión Soviética Había dejado En esos paisitos Cuando la guerra fría Y armaban A los insurgentes Con esas armas Que tú nada más Veías La Kalaniscope Y la AK-47 En manos De los insurgentes Ya hoy No la enconden Ya son de fabricación Estadounidense O sea que ya Es a la clara Si El haitiano No es bruto No No Porque yo he estado Allá en los montes Y ellos bien saben Quienes son los que Están entrando las armas Vean acá Y una pregunta Señores Escúsenme El hombre quiere Ya culminar Pero yo Me gusta aprovecharlo Porque Es una Encyclopedia Humana Eh Usted En Semana Santa Pasó La Semana Santa Ya Si Y Eh Se dice que Haití Ahora mismo Ha estado fallido Y está En una situación De incertidumbre De guerra Y de cosas ¿Cómo ¿Cómo usted vio Desde su perspectiva? Eh Si A ellos hay una cuanta banda Eh Poniendo en su sobra Cierta área ¿Todo eso lo maneja Entonces Estados Unidos? Bueno Todo eso lo manejan Los cocotuses De allá Y tienen que estar Recibiendo algún dinero De algún lugar Cuando mataron al presidente Yo había llegado En la mañana De Haití O Cuando mataron al presidente Usted estaba allá Sí Yo había llegado En la mañana ¿Cómo fue eso? Y cuando yo llego En la tarde Que yo oigo Ya como a las cuatro y medio A las cinco En la tarde Oigo que matan al presidente Digo Bueno Ahora si estoy yo Quedado aquí Yo iba para Eh Sodor Bueno Como quiera Nos fuimos para Sodor No hubo la gran Influencia de gente La gente tenía miedo Pero estaba lleno Cuando yo venía bajando Como a las dos semanas Eh Yo creí que la Frontera La iba a encontrar Cerrar Que iba a tener que pasar Por la vida Camuflajeada Pero ese mismo día En la mañana Ya la habían abierto O sea Que las cosas Seguían Como siguen Fluyendo normal Normalmente Y en esta Semana Santa ¿Cómo? Y en esta Semana Santa Las cosas siguen En los pasos fronterizos Las cosas siguen Fluyendo normalmente Ya que el lado dominicano Tiene mucho más pérdidas Que el lado haitiano Se le daña Todo lo que Todo lo disparate Que ellos le venden En Haití Que no puede durar Dos días Cogiendo Cuando ellos llevan Todas esas salchichas Y esas cosas Si eso dura Ni que sean Doce horas Sin tango Freezer Se fue a pique En serio Se fue a pique Todo eso El único socio Que la República Dominicana Tiene Que le compra Todo lo que Ellos Fabrican Sin Mirar calidad Se llama La República De Haití Pero dicen Que Canadá Quiere Como Acabar con eso Canadá quiere Quedarse con el negocio De Haití Canadá No le tengo Confianza De esos ladrones Es otra potencia Igualito que todos los otros Mientras sean potencia Los blancos Son blancos Y ellos se entienden Bueno mi hermano Algo más que agregar No Mejora de todo Nosotros tenemos Un conversado Próximamente Sobre Lo haces Sobre Diferentes etnias Sobre divisiones Que nosotros Hablamos De divisiones 21 A división 101 A división Pero cuando Hablamos Sobre Congo Cuando hablamos Sobre Daumé Cuando hablamos Sobre Eki Yoruba Tú necesitas Definir Exactamente Exactamente De donde viene Ese grupo De lo hace Para que la persona Tenga un conocimiento Exacto De donde proviene Tuluá Correctamente De donde viene Fegay Fegay De Ile Fue donde Pertenece Ile Que fusión Que fusión Hacía Entiendes Fegay Es un Un dios De la agricultura Del truedo Y de la lluvia De la De La forja Herrería La gente Conocen A Fegay De la guerra Entiendes Fegay De la línea De Xangó A Fegay Esa gente Lo que le daban Era perro Esa gente No es eso De chivo Eso era ahora Le daban perro A comer Si eso era Lo que comían Y anteriormente En Haití También se le daba ¿En serio? Si Es ahora Que usted viene Según oigo No sé si Es una realidad Que El 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 chivo Vino a su Una combinación De qué animal Fue No me acuerdo De qué animal Y qué animal Fue Yo creo que Fue del mismo perro Si Sustituyó El perro Y el No sé si el carnero Que No sé Y hay un dato interesante Que la gente no sabe Los que no han ido a Haití Yo que he ido A varias celebraciones Por ejemplo Como cuando están Haciendo La fiesta De De La Plendino A A A A A A A A Aquí Normalmente Son fresitas Pero allá Le dan de todo A los espíritus Sí Le dan vaca Chivo De todo De todo tipo de animales que nosotros como seres humanos comemos. Ellos a la hora de darle y servirle a los espíritus, ellos lo hacen también. Cosa que aquí no es. Aquí no, si tú, si aquí te ven dándole una vaca a Metresili, tú tienes problemas. Y en Haití yo lo he visto yo con mis ojos. Yo oigo, dije que lo hace blanco, no se brega con sangre. Oye, ahora. Oiga, yo he visto a Madame Blanc que viene en el punto de Metresili. Metida de blanco, coge su chivo, cuando le corte su gañote y pegase de la sangre de su chivo. Sí, sí. Usted me está diciendo que lo hace blanco. Que no, que lo hace blanco. Entonces cuando hablamos de lo hace petró. A mí me encanta ese pedacito, tengo que tocarlo. Los luaces que no son petró, yo quisiera que me lo nombraran. ¿Que no son petró? Sí. Es que yo creo que eso depende del humor del humano. Que me nombren. Tú te levantas un día dulce y el otro día tú te levantas un poco, ¿no? Me nombren los luaces que no son petró. Porque Metresili, esa exilí fuera, es un luar que supuestamente es un luar blanco. Oiga, y téngase cuidado con ella. Ay, Dios mío. Más que con exilí, yo. Y con exilí de Antón. Téngase cuidado, Marcos. Porque esas perdonan, pero es el luar, ¿ok? La maestresa cuando se encojona. A mí me dijo un amigo mío una vez. Amor, no hay tal demonio. El que tú tienes un luar caliente. Él va a hacer lo que tú lo mandas hacer. Él no va a hacer nada que tú no lo mandas hacer. No hay ningún luar ambulante por ahí que va a matar a un agente simplemente por matarlo. O sea, que lo enviaron a darle un fuetazo. Oye, de criminel, 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 criminel. Hay caballos de criminel que le beben todo su bebida y le cogen su cuarto. Sí, igual que como Tiyan, que Tiyan... Hubo un tema que estaba muy común. Salud a mi hermano Jordan B. Se fue viral en el TikTok, tanto de Jordan B como en el mío. Que dicen que Tiyan es ladrón. Que Tiyan es un ladrón, es un espíritu que roba. Que Tiyan es esto. Y también Anaísa, que Anaísa es cuero. Usted con su experiencia, ¿qué usted tiene que explicarnos sobre eso? Sobre Anaísa, según la historia de ella, escuché que ella trabajaba en un burdel. Por eso su manifestación es así frívola. Pero no es que cuero, sino que es frívola. Está identificada con que la persona trabajaba en un burdel. No quiere decir que el espíritu se comporta. Ahora, la que más cuero que Anaísa, y eso lo digo a Boca Cedera, es Malta. Entre Malta y Anaísa, olvídese que Malta fue 10 veces más cuero que Anaísa. Ellos hay caballos que no quieren ni atenderla por eso. O sea, ¿usted entiende que el espíritu tiene influencia a hacer que usted haga algo? Sí, 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 sí. Y tiene influencia hasta sobre ti, hacerte enamorar de la persona que tú no has pensado enamorarte. ¡Wow! Sí, eso yo lo puedo decir, carta cabal. Experiencia propia. Sí, ha tenido que hacer un stop. Digo, suelta eso, que no va a me llamar la atención ahí. ¡Wow! O sea, que esos muchachos, esos muchachos, que hoy en día son gays, y dicen que por causa de una mestreza. Entonces, ¿verdad? Bueno, ellos no son gays por causa de una mestreza. Yo, el único problemita que yo tengo con algunos gays es que quieren sobresalir demasiado. Pero las personas necesitamos saber que el primer ser humano que caminó la tierra fue una mujer. Todas las pruebas lo indican. Si te va a la prueba de ADN, habla de la primera madre del ser humano. Si te va a antropología, la osamenta más antigua, con dos y tres millones de antigüedad, son de mujeres. Si te va a otra prueba de ADN que se le hizo a la mujer, a los tuétanos del hueso, que posee un dispositivo que se auto impregnaba a ella misma porque ese dispositivo le hacía producir esperma. O sea, que el bien no tiene la culpa de que haya nacido bien. Creo que todos hombres tenemos esa que se yo, que no le sería difícil caer en ese terreno. Porque venimos de una mujer y la mujer fue la que nos hizo a nosotros. El hombre ha peleado tan duro que hizo adiós a su imagen. Por muchas y varias razones. Entonces, si ha hecho eso, pues entonces, digamos que lo ha hecho de una manera premeditada para poder realzarse sobre la mujer. Ha pisoteado a la mujer de una manera inmisericordiosamente. La convirtió en una esclava. Pero nosotros sin una mujer no hubiésemos podido aprender a caminar en dos pies. No hubiésemos podido sobrevivir porque ella no alimenta con su propio cuerpo. Tuviésemos caminando en cuatro pies si no hubiese sido por una mujer. Y todavía tú te jactas a decir que la mujer es tú, que la mujer es la otra. No, yo cuando estaba un poco bruto tenía mi qué sé yo qué en contra del gay. Pero cuando empecé a leer soy un poco más comprensivo. Más comprensivo. Y más que ahí en toda la línea hay gays que son muy respetuosos. Sí, sí, definitivamente. Sí, yo he encontrado. Una gran mayoría le gustan los chinches, sí. Ah, no, eso sí lo he encontrado. Pero ellos ahí son muy respetuosos. Eso es así. Bueno, mi hermano, entonces un millón de gracias por tu tiempo. Más luego, señores, le traeremos más conversatorios que ustedes saben que es de mucho aprendizaje. Las personas me escribían en Instagram porque usted tiene, aunque usted no lo crea, usted tiene una fanaticada grande en mi Instagram. Y de mujeres bonitas, mayoría españolas. Me escriben, wow, pero ¿cuándo tú vas a subir el antropólogo? Lo necesitamos escucharlo. Ya ustedes saben, ahí lo tienen. Más luego le traeremos más contenido de mucho aprendizaje. Gracias, mi hermano. Y despídase de la gente que toca acá. Bueno, ahora que tú hablas de las españolas, a la próxima entrevista voy a penetrar un pequeño material sobre los moros de España. Para que estén concientizados qué tanto aporte hicimos los negros en España en los 800 años que tuvimos gobernando la península. Así es que, mi gente, un fuerte saludo a todos. Espero que no miren al mensajero. Vamos a agarrar el mensaje y vamos a ponerlo a caminar. Si hay alguna cabecilla por ahí que necesita ser él, llevar la voz cantante y que hagamos el grupo político, nada más tienen que llamarme y decirme, Britney, necesitamos aquí, yo voy. Bueno. Así que, que te pasen buena. Ya ustedes escucharon, señores. Esto es Gueto Gaga. Vamos allá. ¡Ay, rompe!